Oh, oh Mala ma pita pita de Mala ma pita pita de Mala ma pita pita de Ma ma pita pita de Mala ma pita pita de Ma ma pita pita de Ma ma pita pita de Qali qali Pak thilak shiri qo randali Jali qali Haliya ma yupi God ma us Taliya ma show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!